Hola a todos, hoy voy a hacer una manicura semipermanente. Vamos a necesitar un cortacutícula, una espátula de estas para correr la cutícula, una lima pulidora para limar las uñas por encima, una lima normal de uñas, un pincel para limpiar los sobrantes de los esmaltes, un corta uñas, y una brochita para limpiar el polvo cuando limamos la uña por encima. También vamos a necesitar base y top. En unas marcas vienen los dos en uno, y en otras marcas vienen aparte. Viene la base aparte y el top o finalizador aparte. Entonces ya eso depende de ustedes, de que como les guste, si aparte o en uno solo. Vamos a necesitar aceite para la cutícula, un deshidratador de la uña, y los esmaltes semipermanentes, que voy a utilizar en este caso dos. También necesitamos un cleaner, que eso es un limpiador de las uñas, porque las uñas semipermanentes quedan pegajosas, entonces con estos líquidos se limpia la uña. El alcohol o el desinfectante para las uñas. Estos algodones que no sueltan residuos. También necesitamos la lámpara UV o la LED, la que tengamos. Empezamos desinfectando las manos con el alcohol. Ahora vamos a empezar a correr cutículas. La corremos bien más así, que nos quede buen espacio. Y esto aquí también, así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad que yo no tengo mucho. Ahora vamos a limar la uña. Yo las quiero cuadraditas. Ahora vamos a limar las uñas por encima, para quitarles el brillo, por la parte más suave de esta lima. La cogemos así, y lo vamos a hacer esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tratemos de no limar tanto Porque si no dañamos la uña Es solamente quitarle el brillo Ahora pasamos la brocha para limpiar El exceso de polvo Me gusta pasarle con un algodoncito también Para que queden bien limpias Ahora vamos a aplicar el deshidratante Ahora voy a aplicar la base a mi uña Una capa delgada Porque estos esmaltes Son bastante espesos Ahora la llevamos a la lámpara Lámparas que son de un minuto O de dos minutos Entonces eso ya depende de la lámpara que tengamos Ya la pasamos por la lámpara Ahora voy a poner una capa de esmalte Y ya la pasamos por la lámpara Ahora vamos a la lámpara de nuevo Vamos a aplicar la segunda capa de esmalte semipermanente Tratando de que no se nos pegue en la parte de arriba Porque o si no se despega el esmalte fácilmente Y luego lo vamos a llevar otra vez a la lámpara Ahora vamos a aplicar el top Una capa delgada Y otra vez a la lámpara Ahora podemos limpiador en un algodón de estos Y limpiamos las uñas Para quitarle esa capa pegajosa Ahora echamos aceite en las cutículas Esta es nuestra manicura semipermanente Dura de dos a tres semanas Hasta que vaya creciendo la uña Bueno, eso es todo por hoy Y nos veremos en un próximo video ¡Hasta luego!